Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy vamos a presentar el método de la efectividad que se utiliza para dimensionar intercambiadores de calor. Primero vamos a partir con la diferencia entre este método que es el método NTU y el que ocupábamos antes que es de la diferencia de temperaturas medialogarítmicas y luego vamos a pasar a definir el término de efectividad. El método de la diferencia de temperaturas medialogarítmicas permite dimensionar un intercambiador de calor conociendo las temperaturas de entrada y salida de los fluidos frío y caliente y los gastos de masa con los gastos de masa hacemos referencia a los flujos másicos y cuando uno no conoce por ejemplo alguna de las temperaturas de entrada o salida utilizando los gastos de masa y las capacidades caloríficas podemos calcular esta temperatura que nos falta. El método NTU que es el que vamos a ver en este video permite determinar si un intercambiador de calor del que ya se dispone podrá llevar a cabo el trabajo o no. Con conocidos los gastos de masa es posible determinar las temperaturas de salida de los fluidos frío y caliente y para esto también se podría utilizar el método que hemos aprendido en clases anteriores pero sin embargo esto podría involucrar muchas iteraciones que al día de hoy tampoco es tan terrible porque esas iteraciones las hace por ejemplo una planilla excel ya pero este método el NTU debiera ser más sencillo de utilizar cuando yo quiero identificar si un intercambiador de calor que ya tengo me sirve para llevar a cabo el intercambio que deseo. Bien, este método utiliza un coeficiente que se llama efectividad de la transferencia de calor que se denota con la letra épsilon que se define como la razón de transferencia de calor real versus la razón de transferencia máxima posible entre los dos fluidos que yo pongo en contacto. La tasa de transferencia de calor real se calcula de la forma en que nosotros solemos hacer que es el M punto por un C sub P por un delta T donde este delta T es la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del fluido y aquí si ustedes se fijan se definen estas dos capacidades caloríficas como el M punto es decir el gasto de masa por la capacidad calorífica a presión constante para el fluido caliente y para el perdón para el fluido frío de C de cold y para el fluido caliente con HD hot ya, si se fijan aquí estoy calculando ambos valores como positivos ya, porque la temperatura caliente de entrada es mayor que la temperatura caliente de salida y al contrario para el fluido frío la temperatura de salida del fluido frío es mayor que la temperatura de entrada del fluido frío pero, ojo, repito, se han definido estos dos coeficientes C sub C y C sub H la transferencia de calor máxima que era este coeficiente que nos faltaba para determinar el épsilon, cierto el épsilon es igual al Q real versus el Q máximo este Q máximo lo vamos a definir cuando el fluido frío se calienta hasta la temperatura de entrada del fluido caliente cosa que en la realidad sabemos que no ocurre, cierto o el fluido caliente se enfría hasta la temperatura de entrada del fluido frío y digo que esto en la realidad no ocurre porque ustedes fíjense en estos intercambiadores de calor voy a considerar un intercambiador de calor de tubo doble vamos a tener el fluido frío, cierto que se va a calentar y el fluido caliente tendría que enfriarse hasta la temperatura de entrada del fluido frío si se fijan, para que esto ocurra aquí debiera alcanzarse un equilibrio y cuando se alcanza el equilibrio el equilibrio termodinámico no ocurre una transferencia de calor por esta razón nosotros siempre vamos a tener una diferencia mínima que debe cumplirse en este intercambiador y entonces considerando esta situación el delta T máximo va a ser la diferencia de temperaturas a la entrada del fluido frío y del del fluido frío y del fluido caliente además consideremos que este C sub H y C sub C si son distintos el fluido con la capacidad calorífica menor va a experimentar un cambio más grande en la temperatura y él será el primero en experimentar la máxima diferencia de temperaturas y con eso se va a suponer que este Q máximo va a ser igual a este C mínimo recuerden que este es el C sub P por el M punto mínimo entre el fluido frío y el fluido caliente va a ser el C mínimo por este delta T max ya de esa forma nosotros vamos a definir el Q max ahora sabemos que es cierto existe este epsilon que podemos calcular como Q real partido en el Q max pero como siempre dado que queremos calcular ya sea el Q real o el Q max bueno queremos calcular el Q real entonces dado que queremos calcular el Q real tenemos que encontrar alguna forma de calcular el epsilon una forma alternativa ya esta efectividad nos va a permitir conocer el flujo de calor transferido sin necesidad de conocer las temperaturas de salida de los distintos fluidos ojo depende de la configuración geométrica del intercambiador de calor y de la configuración del flujo y para un intercambiador de tubos concéntricos con flujo paralelo ya es decir que ambos fluidos son inyectados perdón ambos fluidos son inyectados en desde el mismo lugar en el intercambiador cierto y para el caso de este se puede calcular el epsilon de esta forma ya donde hay dos números adimensionales que tienen que ser reconocidos donde el NTU es este numerito de acá que es el coeficiente global de intercambio de calor por el área superficial de intercambio por este semínimo y es una medida del área superficial donde tenemos que a mayor NTU mayor será el tamaño del intercambiador entonces nosotros vamos a tratar de trabajar con intercambiadores de calor quizás lo más pequeños posible y también hay este número C que aquí no está reemplazado pero C es semín partido en semáx ya que es la relación entre las capacidades caloríficas multiplicadas por el gasto de masa y entonces dependiendo de el tipo de intercambiador si es de tubo doble puede ser en flujo paralelo o en contraflujo que es contracorriente si tenemos un intercambiador de carcasa y tubos si tenemos un flujo cruzado vamos a tener distintas ecuaciones para calcular este épsilon ya y ahora todos los intercambiadores con esta capacidad calorífica igual a cero el épsilon se calcula de esta forma ya otra forma de determinar esta efectividad es a través de estas curvas que son similares a las que habíamos ocupado para el método para calcular el F en el método de la temperatura media logarítmica y básicamente ustedes calculan el NTU lo intersectan con alguna de estas curvas que son semín versus semáx y leen acá la efectividad ya y hay un gráfico cierto para cada tipo de intercambiador este es un intercambiador de carcasa y tubos en flujo paralelo este es en flujo en contracorriente acá tienen los gráficos para carcasa y tubos un paso por la carcasa 2, 4, 6 y cualquier número par por los tubos y aquí dos pasos por la carcasa y 4, 8, 12 pasos por los tubos ya algunas observaciones importantes económicamente no se justifica un NTU mayor a 3 ya porque en estos épsilon para esos épsilon no presenta mayores aumentos de ahí en adelante en comparación con el NTU entonces fíjense acá tenemos que la eficiencia que es lo que nosotros quisiéramos mejorar para un número de NTU igual a 3 más o menos el aumento en la eficiencia no se justifica en términos de costos ya si se fijan sigue aumentando pero aquí en esta parte aumentó mucho más ya la configuración a contraflujo tiene la efectividad más elevada y eso se da porque se mantiene relativamente perdón se mantiene relativamente constante esta diferencia de temperaturas cuando ustedes tienen está el intercambiador a contraflujo al llegar a esta sección del intercambiador la tasa de transferencia de calor se hace muy lenta ya entonces tiende para llevar a cabo la operación van a necesitar más tiempo ya para un NTU menor a 0.3 ya si se fijan por acá ya el coeficiente de efectividad solo depende del NTU si se fijan aquí en este sector hay una tendencia lineal entre el NTU y el épsilon y para el caso límite que me imagino ustedes se preguntarán cuando ese C era igual a 0 que se refiere cuando hay cambios de fase en un condensador o en una caldera el coeficiente de efectividad es el mismo para cualquier intercambiador que esto es similar a cuando nosotros trabajábamos con el método de la temperatura media logarítmica que cuando teníamos cambio de fase el F era igual a 1 ya esta idea es más o menos la misma cuando tenemos un cambio de fase se considera que el épsilon alcanza su valor máximo y es igual a 1 menos la exponencial de menos NTU el número de unidades de transferencia bien entonces ¿cómo utilizamos el método NTU para dimensionar intercambiadores de calor? primero evaluamos el coeficiente de efectividad a partir de su definición luego se determina las NTU como función de la efectividad ya recuerden que el NTU ustedes van a tener este épsilon van a tener este C porque ustedes saben con qué flujos están trabajando y a partir de esta ecuación van a determinar las NTU y finalmente se determina el área superficial a partir de la definición de NTU donde NTU ¿cierto? es igual al área superficial partido en U por el C y entonces ahí pueden calcular el área de transferencia de calor si es que ustedes quieren utilizar el método de la efectividad para determinar el tamaño de un intercambiador de calor ahora también tenemos relaciones de las NTU con respecto a Epsilon y C por lo tanto también tenemos la versión donde no es necesario ¿cierto? despejar aquí aparecen las ecuaciones despejadas para el NTU y finalmente este material ustedes lo tienen yo se los he hecho llegar y quisiera comentarles que todos los gráficos aparecen en el curso transferencia de calor y masa de Yunus Sencha esto era lo que tenía preparado sobre el método NTU en clases vamos a ver algunas resoluciones de problemas chao chicos que estén bien entonces vamos a ver vamos a ver